Cancún y Quintana Roo siguen siendo confiables para la inversión y muestra de ello es la construcción del primer desarrollo inmobiliario inteligente que se construirá en el país a un costo total de 160 millones de pesos. David Casab Sazon, director general del proyecto inmobiliario Marina Turquesa, informó que el complejo residencial está a 5 minutos del aeropuerto internacional de Cancún y que consta de 60 departamentos en formato horizontal. Un departamento para el mercado de Cancún, más o menos el 50%, un 30% para el interior de la república y un 20% para extranjeros. Explicó que el segmento para foranos está destinado principalmente para el mercado europeo, aunque también se espera el interés de canadienses y estadounidenses. Explicó en qué consiste lo novedoso de este proyecto, pensado para la convivencia armónica entre la naturaleza, bellos paisajes y un entorno de seguridad. El arboretum baja las temperaturas a 3 a 4 grados menores del exterior. Y abunda el ingeniero Arturo Olavarrieta, de la empresa constructora. Permite una circulación horizontal y vertical y al mismo tiempo en lo que es la planta baja contamos con espejos de agua y áreas verdes que permiten esa zona y por el asoleamiento que tiene el mismo proyecto disminuir en 3 o 4 grados la temperatura interior. La obra tiene un 20% de avance y se prevé entregar los primeros departamentos durante el primer bimestre de 2010. David Casap comentó que el costo por unidad fluctuó entre los 280 mil y los 700 mil dólares y que actualmente está vendido el 15% del producto. Con imágenes de Alejandro Jiménez, Informo para Antivisión, Carlos Águila, Arreola.